Espera, yo le voy a enseñar a ella en español ahora, perdón. Le voy a enseñar español, pero no... Si yo le quito el cartel de ese... Ah, no, pero es que ella no está ni trabajando. Déjala. Vamos a llenar. Hello. Bueno, ahora sí. Ah, entiende. Yo. Venga acá. Ve acá, ve acá. Ve acá. Vámonos, vámonos. ¿Cómo se dice? Chocolate. ¿Qué te dice? Hot chocolate. Hot chocolate. Hot chocolate. Hot chocolate. No. Pero ¿cuánto? ¿Y en qué tamaño? ¿Y en qué tamaño? One chocolate. Small. No, no medio. No, no medio. Pero te digo, no se habíamos entendido todavía. No, a ver si has entendido. Chocolate. Chocolate. Chocolate caliente. Chocolate caliente. Me... Me pregunté. Me pregunté. Me, one chocolate hot. Eh, medio. No. 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 No, no. No, no. No, no. Dice que no entendió. Kevin. Kevin. Dice que le diga de nuevo. Me, chocolate hot. Eh, medio. Pero no le estás diciendo a él, a quien con quien estoy hablando. Está hablando con la ventana. No le estás diciendo? Eh? No. 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 ¿Qué tamaño? Sí, tiene un tamaño chiquito. No, no, en inglés. Tengo que estudiar más. Bueno, es hot chocolate. Hey, hot chocolate, small. Un poquito, no puedo comer mucho. No, 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 no. Oye, un dato curioso. Ustedes dos hoy cumplen un año fuera de Cuba. Y aunque la gente no lo cree, oye, yo me acuerdo que había bolsadores que se metían tiempo aquí para pelear en una pelea para buscar equipos de trabajo. Eric, tú has sido Mene Vento en Orlando. Tú ya vas a pelear de nuevo peso pesado en Orlando. A un año de estar aquí. Ustedes, ¿cómo se sienten con esta fecha en un edificio más? No, me siento bastante bien. Y a ver de estar aquí, y cómo va mi carrera deportiva. Que van a haber muchas oportunidades a partir de ahora. Y eso me motiva mucho para seguir utilizándomela ahí. ¿Ya has aprendido algo de Ingrid en un año aquí en la OEA? No, he aprendido muy poco, pero tengo que ponerme para eso. Empre ir a Kevin es muy hablado y todo eso, y es una cosa que es muy fundamental aquí. Tengo que ponerme para eso que he aprendido Ingrid. Kevin sí, he visto que he aprendido bastante, y eso es muy bueno. Kevin, yo creo que a la muchacha se le olvidó tu chocolate, pero ya llevas un año aquí. ¿Qué opinas de todo este tiempo que llevas? Bueno, primero un gran paso de salir de Cuba, que fue por un objetivo. Me siento muy contento de cumplir hoy un año exacto de estar aquí fuera de Cuba. Y bueno, un año tanto Eric como yo hemos logrado muchas cosas, que es pelear. Con cuatro o cinco meses ya estábamos peleando ya al llegar aquí a Estados Unidos. O con menos, con cuatro o tres meses. Y eso es una oportunidad que muy pocos la tienen, ¿sabes? Llegar a este país y asentarse bien. Tanto Eric como yo hemos logrado eso y vamos a lograr muchas cosas. Ya que te vas a tomar tu chocolate que te está pegando la muchacha. ¿Así? ¿Un año ya mañana pueden aplicar para la residencia? ¿Así que me entiendo? No. Casi, casi, yo sé, yo sé, yo sé. Pero bueno, es un paso, es un paso más. ¿Ayer qué tiempo te llevas aquí? Aquí llevo como un año y seis meses. ¿En los Estados Unidos? En los Estados Unidos. Ya de Cuba hace como cuatro años. Exacto. ¿Ha cambiado el tiempo desde que tú estabas cruzando fronteras por todos esos países? Claro. ¿Ya no eres la misma persona? No, nada. Yo me acuerdo del flaquito, chiquitico. Así mismo. Ni los físicos ni los personales. La vida me ha enseñado mucho y aquí estoy. Más fuerte la vida. ¿Y ya tú has sido como en evento hasta de Guillermo Riundia? Sí, he tenido varias peles importantes y las que siguen, las que se aproximan. Pienso que estamos listos. Este fin de semana va a pelear por este Velázquez en una pelea importantísima, no fácil. Por este Velázquez y tú tienen algo en común. Todas las peleas son difíciles. Sí, claro. Así es como se hacen los guerreros. Y pienso que el camino difícil es que te lleva a hacer al éxito, ¿ves? Sí. Y nada, si el camino se hace más, cuando es difícil el camino es más corto para llegar al éxito. No, ayer el poeta. Déjeme pagar por el chocolate. No, en inglés. Tú no estás ayudando. No, tienen que preguntarle en inglés para que aprendan el coño. Nosotros estamos enseñándoles a ellos español y no aprendemos inglés. No. 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 No.